Elizabeth Alicia Lynch, conocida como Elisa Lynch y usualmente como Madame Lynch, nació el 19 de noviembre de 1833 en Cork, Irlanda, formando parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En la biografía de Elisa Lynch, titulada Calumnia y redactada por los escritores Michelle Lillis y Ronan Fanning, se revela que Madame Lynch era la mujer más vilipendiada de la historia latinoamericana. Fue calificada incluso como una cortesana ambiciosa que sedujo al heredero de Paraguay, al mariscal Francisco Solano López, convirtiéndolo en un dictador sanguinario. Sin embargo, todas esas acusaciones formaron parte de la propaganda de la guerra durante la Guerra de la Triple Alianza por parte de los aliados y actualmente fueron refutadas. Hoy en día, es considerada como una heroína nacional de Paraguay. Origen y primer matrimonio Nacida en Irlanda cuando toda Irlanda estaba sometida al Imperio de Inglaterra, es decir, dentro del Reino Unido, hija del médico John Lynch y de Jane Lloyd, mayor de cuatro hermanos, quedó huérfana de padre a los cinco años. El 3 de junio de 1850, a los 15 años de edad, se casó en la parroquia de Folkestone, condado de Kent, con el médico militar francés Javier de Cuatrefages. Luego destinado en la guerra de Argel en África, pronto viajaron desde allí a París. El matrimonio terminaría separándose en 1853, aunque no sería anulado hasta muchos años más tarde. A los 19 años, en un baile, jugado en el Palacio de Tuderías por Napoleón III, Elisa conoció a Francisco Solano López, hijo del presidente de Paraguay, Carlos Antonio López. De visita en París y gran admirador del emperador y al hermano de este, Benigno, Francisco Solano López estaba recorriendo Europa para capacitarse militarmente y buscando materiales para sus industrias y ferrocarriles. De ingenieros y médicos para promover la economía de su país en Inglaterra, había comprado el armamento necesario y el buque de Tacuarí. Su vida junto a Francisco Solano López A pesar de que ella estaba aún legalmente casada con Cuatrefages, inició una relación amorosa con Solano López y viajó con él al Paraguay. Al llegar a Buenos Aires, en 1855, debió detenerse para dar a luz a su primer hijo, Juan Francisco López. Este sería el luego conocido como el coronel Panchito López, muerto junto a su padre a los 15 años de edad en combate de Cerro Corá, tratando de defender la vida de su madre y hermanos. Al llegar a Asunción, se encontró con el rechazo de la sociedad paraguaya, que rechazaba el divorcio y la posibilidad de que el hijo del presidente se casara con una extranjera, para peor, divorciada, de modo que no pudo contraer matrimonio con Francisco como parece haber sido su proyecto. Solo con el paso de los años, logró encontrar un lugar en la alta sociedad y hasta impuso tendencias y modas. Entre ellas, el teatro de revista, la decoración francesa y la moda europea, fueron famosos los bailes organizados por Elisa Lynch en el Club Nacional. Grandes personajes de la época desfilaban por su casa. Invitó a varias maestras y profesoras europeas, con las cuales inició la educación femenina en el Paraguay, que hasta entonces había sido casi nula. Durante sus años de relación con Francisco Solano López, llegaron a tener seis hijos, además del ya citado Corina, Enrique, Federico, Carlos y Leopoldo. El séptimo hijo, llamado Miguel Marcial, nació en 1866 en plena guerra de la Triple Alianza, pero murió a los pocos días debido a la cólera. El mariscal Francisco Solano López, en un testamento hológrafo del 4 de junio de 1865, reconoció a todos los hijos habidos con Madame Lynch. Guerra de la Triple Alianza Al estallar la Guerra de la Triple Alianza, se dio a sí misma el título de mariscal y comenzó a lucir vistosos uniformes militares. Acompañó a López en sus numerosas visitas al frente y en la vida del cuartén. Se dedicaba a curar a los heridos y se transformó en un símbolo para las tropas. No puso reparos a la paranoia que comenzó a distinguir el mariscal, y no protestó ante las sucesivas ejecuciones que éste ordenó. No obstante, defendió a algunos prisioneros y salvó a muchos de ser fusilados, entre ellos al coronel Juan Crisóstomo Centurión. Carlataría en sus memorias como Madame Lynch pidió por su vida cuando había sido ordenado su fusilamiento. Acompañó al presidente a la interminable retirada hacia el norte, abandonando primero Asunción y después, tras una dura resistencia, todos los pueblos del interior a sus enemigos. Cuando el 1 de marzo de 1870, el presidente fue muerto en combate de Cerro Corá, su hijo Panchito López intentó defenderla, por lo cual también fue abatido. Cuando los soldados brasileños intentaron apoderarse violentamente de ella, logró ser respetada aduciendo su condición de súbdita de Inglaterra. De modo que los oficiales brasileños ordenaron que fuese llevada a Asunción. Antes de ello, acabó la fosa en la que enterró los cuerpos del mariscal y de su hijo Panchito López. Al llegar a Asunción, le fueron embargados sus bienes, que eran muchos, acusadas de haber empobrecido al pueblo paraguayo, pero se retiró a Europa, donde habían sido enviados durante los últimos años de la guerra, varias cajas con valores como si fueran correspondencia diplomática, que le valió una vida cómoda en París. Reclamaciones y últimos años de vida En su viaje de regreso, falleció otro de sus hijos. Al llegar a destino, reclamó judicialmente parte de los bienes embargados, pero un juicio interminable terminó por adjudicarlos al Brasil, como compensación de guerra. Sin embargo, muchos de los bienes y riquezas que por sí misma declaró ante un tribunal inglés en 1871, incluso infravalorados por ella, ya suponía una evidencia en contra de su reclamado derecho. Aún pudo disponer de algunos fondos que Francisco había puesto en su nombre en Londres, con los cuales hizo un viaje en Alejandría, el Cairo, Jerusalén y París. En octubre de 1875, regresó a Asunción a reclamar sus bienes embargados, pero fue expulsada al día siguiente. Entonces se estableció en Buenos Aires, donde publicó una exposición y protesta con la que se defendía de las acusaciones en su contra. Resultó un escrito confuso y excesivamente largo, que no pudo terminar con el mito de su riqueza mala vida. No había en la Argentina nadie dispuesto a salir en defensa del último chivo expiatorio de la guerra del Paraguay. De modo que regresó a París, donde se estableció definitivamente. Falleció en un apartamento de París el 26 de julio de 1886, a los 53 años, víctima de un cáncer estomacal. Estuvo enterrada en el cementerio de la misma ciudad hasta julio de 1961, cuando rehabilitada su figura por el gobierno de Alfredo Stroessner y convertida en heroína nacional, sus restos fueron llevados por mar solemnemente a Paraguay y quedaron depositados en Asunción, en el Museo Histórico del Ministerio de Defensa, en una urna de bronce. Gracias por ver el video.